No me ve, no me hace caso, no me escuche Estoy muy lejos, ok Esta cosa de recordar patrones está medio complicada Wey, ¿por qué dio una vuelta? Ahí hay Híjole, voy a venir para acá Ah, no, ya no Ok Chingón Ya decía yo que no estaba tan difícil No, no es acá abajo Ok, ok, ok Ok, ok, ok Aquí sí está lo complicado Chingón No puede ser, me va a matar Chingón Chingón Ah, no, no hay problema Chingón, 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 chingón ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Chingon,omingo, sedan! ¡Oooooh! ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Ooooh! ¡Chingon,hingon,hingon! ¡ånguevo! ¡sí! Me está estorbando este niño Chingón, chingón, chingón Sin usar ninguna bala ¡Ah, claro que se puede! Es una gran sorpresa que Dark Souls llegue al Nintendo Switch Pero a quién demonios le importa el Nintendo Switch Estaríamos pagando, tomando en cuenta el precio base Un extra de 845 pesos Es decir, un poquito más del doble del precio original No mami ¿Estoy comprando dos juegos? ¿Estoy comprando los juegos de Nintendo Switch? ¡Qué poco! ¡Calma!